Hace pocos minutos acaba de confirmar que Laporta ha arrasado en las firmas, ha presentado 10.257, FON 4.710, bueno, este diario que dice que solo, ¿no? Solo 4.710, cuando casi son el doble entre las firmas que han presentado tanto Rossout como Freysa, o sea, esto de decir que solo son 4.710 me parece una vergüenza porque son para mí muchísimas. Pero sí que es verdad que Laporta es claramente el favorito, sigue siendo claramente el favorito y yo creo que a no ser que haya alguna novedad de última hora, algo radicalmente, no sé, algo radicalmente extraño y que cambie, bueno, y que cambie para que de un giro esto de 360 grados y que finalmente no gane Laporta a las selecciones, lo más seguro es que gane Laporta, lo más seguro es que gane Laporta porque 10.000 firmas son un montón de firmas, son un montón de firmas, o sea, son el doble de las que ha conseguido, bueno, más del doble de las que ha conseguido Víctor Fon, que ya es decir mucho, con lo cual pues yo creo que Laporta va a ganar, yo creo que Laporta va a ganar. Y a ver, yo ya sabéis lo que opino, o sea, creo que hice un vídeo aquí no hace mucho, hablaba, bueno, hablaba más de la información, ¿no?, de lo de Bellerín y eso, pero aquí me voy a desplayar un poco más, ¿no?, yo, yo, mi candidato, por decir de alguna manera, es Laporta, yo con esto no estoy diciendo que Víctor Fon no me valga, claro que me vale, o sea, me valen cualquiera de los dos, los que no me valen son Rossout y Tony Freysa, que son los otros dos candidatos que de momento optan a ser el nuevo presidente, junto con Laporta, lógicamente, y Víctor Fon, pero para mí, o sea, lo que he visto de Laporta y Víctor Fon, pues, es que me valen los dos, o sea, las dos propuestas de estos dos profesionales me valen cualquiera de los dos porque son prácticamente casi las mismas propuestas, los dos van a apostar por un, por una idea que es la que nos ha hecho estar donde, donde estuvimos en su día, porque ahora mismo, pues, estar, pues, no es que, es que, a ver, o sea, hemos pasado de ser el mejor equipo del mundo a ser, pues, lo siento mucho, pero aunque duela ser uno más, o sea, ahora mismo somos uno más, y a ver, sí, o sea, a ver, uno más con matices, ¿no?, porque seguimos teniendo a los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y de todos los tiempos, seguimos siendo buenos jugadores, pero aún así, no somos ese equipo, por ejemplo, de la temporada 2009-2010 que arrasaba contra todos y que daba unos baños espectaculares, o no somos ese equipo de 2014-2015 que también, ¿no?, sobre todo a partir de la segunda vuelta que arrasamos contra todos y jugábamos muy bien al fútbol y todos los rivales nos respetaban, no, ya no somos ese equipo, o sea, hay que reconocerlo, con lo cual, pues, Laporta y Víctor Font, yo creo que cualquiera de los dos va a apostar por esa idea, o sea, por esa idea que nos ha hecho grandes y, bueno, nos hizo grandes y ahora mismo, pues, somos el club que somos gracias a gente como, por ejemplo, Laporta y sobre todo Johan Cruyff, o sea, sobre todo el fallecido Johan Cruyff, que fue el que, bueno, el que empezó todo esto, en el que empezó todo este legado hasta el día de hoy y que seguramente, pues, siga muchos años más y ojalá, ¿no?, con lo cual, pues, viendo, pues, las dos propuestas, tanto de Laporta como de Víctor Font, pues, me alegra ver esta cantidad de firmas que han generado los dos, que han generado los dos y yo estoy seguro de que sea Laporta o sea Víctor Font lo van a hacer bien, o sea, cualquiera de los dos, porque me imagino que alguno de los dos va a salir, o sea, yo sinceramente espero que, aunque se junten Freysa y Rosaut, yo espero que no lleguen a ganar las elecciones, porque puede suceder, puede suceder que se junten los dos y formen una candidatura conjunta y, bueno, pues, a lo mejor piensan que así van a conseguir más, no sé, más oportunidades de ganar, pero yo pienso que aún así yo creo que no tiene ninguna posibilidad y espero, espero de verdad, espero creerme que sea así. Así que, bueno, esta es mi opinión, o sea, cuando gane Laporta, si es que acaba ganando Víctor Font, pues, ya me explayaré, me explayaré, perdón, mucho más en ello y, bueno, pues, la verdad que estoy contento, estoy contento con ver este resultado de firmas y ahora, pues, solo queda esperar, bueno, solo, o sea, son, ya son bastantes días los que llevamos esperando, pero, bueno, todavía queda un poco más para esperar para que se elija el nuevo presidente y esperemos que sea Laporta, así que, o Víctor Font, así que, bueno, lo voy dejando por aquí, dejaros comentarios vuestras opiniones y nos vemos la próxima, adiós.